Continúa la jornada 15 de la Liga Pro 2022, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona vs Kumbaya, para jugarse en el Estadio Monumental a partir de las 18 horas. Por un lado Barcelona llega a esta última jornada de la Liga Pro 2022, quedando eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 0 a 0 ante Montevideo Wanders. El cuadro amarillo finalizó en la segunda posición del Grupo A con 9 puntos, en tanto que en la jornada 14 de la Liga Pro vienen de caer en condición de visita por 2 a 1 ante Sociedad Deportiva Aucas. A pesar de la derrota, Barcelona mantuvo la primera posición con 27 puntos, un punto más que Universidad Católica Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Clubes que aún tienen opciones pueden ganar la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano 2022. Por su parte Kumbaya llega a esta jornada 15 en la Liga Pro 2022, logrando sumar 3 puntos importantes en condición de local, al derrotar por 3 a 2 a Guayaquil City. Con esta victoria Kumbaya sumó 13 puntos ubicándose en el puesto 14. Si bien de lo que va de la presente Liga Pro, Kumbaya ha sumado 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas. El día de hoy Kumbaya va en búsqueda de un resultado positivo para cerrar de la mejor manera la primera etapa de la Liga Pro 2022. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona vs Kumbaya, partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Pro 2022. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos viendo conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.